Buenos días o buenas tardes hermanos, mi nombre es Jennifer Penagos, mi testimonio es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios Padre, lo tuve que escribir porque es un poco largo. A principios de este mes empecé a sentir tos y en transcurso de esta semana no le tomé importancia. El día 7 de junio por medio de mi hermano mayor y los hermanos de la iglesia Luzdari Bejarano y Asbel Bejarano asistí por primera vez al culto dominical. El día lunes 8 de junio en las horas de la noche me empezaron a doler los pulmones y el pecho. Al toser luego se me empezó a dificultar la respiración por el fuerte dolor. En mi desespero empecé a orar y no me calmaba. Llamé a mi hermano y me aconsejó llamar al pastor David. En mi desespero llorando lo llamamos y le comenté sobre mi estado de salud. Y luego oró. Al terminar, al terminar la oración ya podía respirar mejor. Y el pastor me dijo que en cinco minutos volví a llamar. Me llamó de nuevamente y oró por segunda vez. Cuando terminó de orar me aconsejó orar por arrepentimiento de mis pecados y que mirara la oración de Daniel. Luego con mi hermano escuchamos siete veces la oración para los enfermos de mi pastor principal y oramos al mismo tiempo. Luego de esto sentí ganas de vomitar y sentí mucha calor en mi cuerpo. Pero me recosté en mi cama y me dio mucho sueño en el transcurso. El día siguiente seguía con el dolor al toser. Mi pastor David, muy pendiente de mí, me llamó a las once de la mañana y oró nuevamente por mí. En esa semana miré la oración de Daniel y oraba de arrepentimiento. Y poco a poco me fui sanando. El pastor David me llamó como en cuatro ocasiones más para conocer mi estado de salud y mi mejoría. Al día siguiente hoy puedo testificar que Dios me sanó a través de las oraciones de mi pastor David. Y con el pañuelo ungido de mi pastor principal, quiero aclarar que una persona que no conozca de Dios y con el estado de salud que tenía, fácilmente se van para un hospital. Pero mi hermano me aconsejó de vivir por fe. Ahora en adelante toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios Padre todopoderoso. Y las gracias a mi pastor David por estar tan pendiente de nosotros. Ahora soy miembro de la iglesia en Madme, Colombia. Muchas gracias pastor David y un saludo a todos mis hermanos en Cristo.